Si algo soñamos las teatristas cada vez que llegamos al teatro Es ver el cartel de localidades agotadas Sin embargo, desde principios de este año El producto de la pandemia El cartel que vemos se ha vuelto pesadilla Cese total de actividades Que el fenómeno sea global no alivia Pero sin duda lo vuelve más que singular Y nos enfrenta a aquella vieja idea de que las cosas En este caso el teatro Suelen ser valoradas en su verdadera dimensión cuando las perdemos Aunque sea por un tiempo Afirmaba hace unos años que las nuevas tecnologías revalorizaban Y ubicaban en su justo lugar El estatuto de ceremonia del teatro Su cualidad de existir en tiempo real entre cuerpos presentes En ese sentido Sigo pensando que el teatro Como arte vivo y efímero que es No tiene sustituto posible ¿Pero qué pasa hoy con el teatro? ¿Cómo enfrenta esta realidad en que todas las salas del planeta están cerradas? ¿Qué es el teatro hoy? La pandemia ha vuelto al mundo completamente plano Los cuerpos están ausentes o se vuelven peligrosos Y todo es mediado por la imagen Es un mundo E insisto en hablar de mundo porque la humanidad toda tiene un mismo desafío Donde el encierro hace carne a aquello que Beckett puso en la voz de Estragón No ocurre nada Nadie viene Nadie se va En este contexto ¿Qué lugar tiene el teatro? Ese teatro como ritual que pone en evidencia un derroche de vida sobre el escenario Que ocurre en un aquí y ahora Posibilitando la comunión entre los cuerpos de actores y espectadores Sin ese y aquí y ahora Sin encuentro de cuerpos ¿Hay teatro? Definitivamente no Con suerte El hecho teatral sobrevive fantasmagóricamente en la memoria de los espectadores Porque todo registro que hagamos de él Por definición No es teatro Hoy El teatro es un espectro de lo que fue Y vaga errante por las pantallas El teatro mediatizado por la tecnología No lo reemplaza Nos consuela Pero precisamente por ese impulso vital que define la propia esencia del teatro Lejos de regodearse en el vacío y la ausencia de sentido o finalidad Los teatristas hemos reaccionado Han aparecido en estos meses otras apuestas desde la tecnología Espectáculos vía streaming Cursos, mesas redondas y foros virtuales Y una infinidad de experiencias vehiculizadas a través de todos los medios digitales conocidos Si bien, como dije Lo virtual no es teatro Si debemos reconocer que es otra forma de expresión Y como tal Tiene su propio valor En estas circunstancias Y nos demuestra Una vez más Que la gente de teatro Hacemos con lo que hay Superando obstáculos Y limitaciones ¿Qué permanecerá de todo esto? El tiempo lo dirá A la vez La ausencia del hecho teatral Ha puesto de manifiesto de forma muy cruda Que somos trabajadores de la escena Que como tales vivimos de lo que hacemos Y que ante esta crisis nos encontramos desamparados Por fuera de las asistencias que con distintos niveles de efectividad Ofrecen los estados a los trabajadores Hace no mucho tiempo Algunos funcionarios se captaban de que Buenos Aires Era la capital teatral del mundo Debido a la cantidad de salas de teatro en la ciudad Y a la cantidad de espectáculos que se presentaban en ella Hoy La crisis que sobrevuela a la producción teatral independiente Es única y cruenta Cierres de salas Cierres de salas Artistas organizando bolsones de comida Acciones solidarias para quien no percibe ingresos Etcétera La virtualidad a la vez Puede haber acercado a quienes usualmente no concurren al teatro Porque no lo tienen en su ciudad O porque lo ven como algo por fuera de sus hábitos Podríamos pensar entonces Que quizás Estas experiencias Hayan mejorado y democratizado El acceso a la cultura en general Y al teatro en particular Y que cuando vuelvan a abrir la sala Se acercarán nuevos públicos ¿Será así? Es en estas circunstancias Que el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral CELSI Cumple 45 años de ininterrumpida actividad Nacido en la resistencia a las dictaduras Subsistiendo al empobrecimiento económico y cultural De gobiernos neoliberales Y ahora sobreviviendo No solo en sentido metafórico A una pandemia que cuenta de a miles los muertos La institución se ha mantenido fiel A los principios que le dieron origen Aportar desde el campo cultural A la integración latinoamericana Al sueño de la patria grande Sin duda En estos 45 años Muchas cosas han cambiado Pero cada transformación Cada nuevo programa de trabajo Ha sido realizado En función del proyecto histórico Que le dio origen Y siendo siempre Fieles a nuestros propósitos Hemos cambiado Es cierto Pero con orgullo podemos decir Que seguimos siendo los mismos Nos cuenta Eduardo Galeano Que la mujer y el hombre Soñaban que Dios los estaba soñando Dios los soñaba Mientras cantaba y agitaba sus maracas Envuelto en humo de tabaco Y se sentía feliz Y también estremecido Por la duda y el misterio Los indios maquiritare Saben que si Dios sueña con comida Fructifica y da de comer Si Dios sueña con la vida Nace y da nacimiento La mujer y el hombre Soñaban que en el sueño de Dios Aparecía un gran huevo brillante Dentro del huevo Ellos cantaban Y bailaban Y armaban mucho alboroto Porque estaban locos De ganas de nacer Soñaban que en el sueño de Dios La alegría era más fuerte Que la duda y el misterio Y Dios soñando Los creaba Y cantando decía Rompo este huevo Y nace la mujer Y nace el hombre Y juntos vivirán y morirán Pero nacerán nuevamente Nacerán y volverán a morir Y otra vez nacerán Y nunca dejarán de nacer Porque la muerte es mentira Con la ferviente convicción De que la salida de esta crisis Solo será posible Si actuamos de manera Colectiva y solidaria Va de corazón Mi deseo De que el escenario Vuelva a reunirnos pronto En estos momentos Tan difíciles Sé que el teatro renacerá Estamos locos Y locas De ganas de renacer Y sé que la alegría Y la pasión Son más grandes Que las dudas Y el misterio Que las dudas Son más grandes Son más grandes Son más grandes Cantrey